Hola, hola, si, 3, 2, 2, hola, aló, aló, bienvenidos a otra edición a mil kilómetros del mar nuevamente, sábado 19, les digo esto es lo del calendario porque por ahí en serio hay gente que se está levantando ahora y no sabe que es, pero bueno ya saben, sábado 19, unicanal a mil kilómetros del mar, Yajaka Tour, esta vez para recorrer Ipacaray, vamos a hacer algo en Ipacaray, vamos a estar con la gente, colega de Aventura Extrema, con todo el team de Aventura Extrema y también con una invitada casual que es la señorita Alicia Martín que va a estar tanto sobre la tierra como bajo el agua en la cantera de Ipacaray, tenemos un pequeño recorrido en el hotel del lago y aparte la perla de todo esto es OMI, la organización de músicos de Ipacaray con el doctor Ayala, la gente de Salamandra y un montón de otros músicos más, Sábado 19, nuevamente la almanaque presente, el calendario a mil kilómetros del mar, vamos Nosotros estacionamos ahí el DS3, es imposible, lo que está de aquel lado es la plaza, lo que está acá es imposible de no verlo, no tomarlo en cuenta, el hotel del lago desde 1888 y nos va a atender nada más y nada menos, el dueño, anfitrión, el director del hotel ¿Qué tal Osvaldo? Vení pues, vamos a hacer una visita, una visita que haga ¿Conocía o no este lugar? Yo conocía y mi familia suele pasar acá dos o tres semanas de verano, termina, te aviso ya, en año nuevo, termina año nuevo, el 2 de enero ya se vienen y se instalan acá por lo menos una semana Bueno, acá mucha gente en realidad viene, porque este hotel está ligado un poco a la sociedad paraguaya en su conjunto, o sea, tus abuelos ya venían Mis abuelos ya venían Y bueno, ahora estás viniendo vos Y pegaban mis abuelos, no me querían traer A lo mejor tus padres te concibieron y todo acá Puede ser Puede ser Pero, el hotel, yo te contaba Sí Lo lindo que tiene el hotel es que este hotel está ligado a la historia del Paraguay, han estado personas muy importantes Tenemos una suya dedicada al Marijás de Tigarríba con todos los modelos originales La Torre de la Tigresa donde estuvo Antoine Sonexupery, el que escribió El Principito, el que al mejor lo leíste, no sé si lo leíste Lo leí, veía el dibujito animado Animado, entonces hemos restaurado este hotel con mi esposa, que es Alejandra Peña, museóloga Sí Justamente devolviendo a la ciudad y a la sociedad, porque es la ciudad de San Bernardino, pero la sociedad paraguaya Un hotel, símbolo de la Autoridad Paraguaya, 120 años de historia ¿Hace cuánto que está Nosvaldo acá? Estamos hace 6 años con esta, vamos, vamos Estamos hace justamente 6 años con este proceso de restauración que continúa, porque como todo edificio antiguo tiene una serie de cosas en las cuales hay que trabajar Totalmente Desde que tomaron Nosvaldo hasta hoy, que está hermoso, está bien, súper, ¿cuánto les llevó? Y no, nos llevó, te voy a decir, primero un año de intensa restauración y luego el mantenimiento permanente y ir adecuando siempre nuevos atractivos ¿Qué atractivo nuevo? Por ejemplo, ahora después vamos a ver el arborismo, que es un nuevo proyecto con Lolo Sí, pero así como el arborismo tenemos una serie de cosas que tienen que ver con la cultura, teatro en el verano, este es un espacio para el teatro, la música Un poco todo lo que tenga que ver con la cultura del Paraguay y con la identidad de Paraguay también Bueno, yo me bajo elaburando, dale Dale, dale Mierda A ver, ¿a dónde nos están trayendo? ¡Cachiton! Hola, Rodrero, Betín de San Juan Sombrero, bienvenido, adelante ¿Dónde, qué es este centro místico y o spa? Este es el spa del doctor Ayala, acá es el centro de concentración de la UMI, aquí, allá por ejemplo, podemos apreciar la sala de ensayo quincho A ver, haceme el tour, cachito Dale te hago el tour aquí Esta es la sala de ensayo, ahora están las cosas desarmadas Aire acondicionado, full Aquí está el quinchito, disculpen el residuo de aquí No, hay que limpiar todo cada tanto, barrilla Aquí está la sala de ensayo, allá pueden ver la cuchita ¿Qué es la UMI, cachito? Eso lo va a responder el doctor Ayala Ok, y los muchachos nos están esperando al día que vendría a hacer la tarde, vamos por allá Vamos por allá Aquí el patiecito, ¿verdad? Donde tenemos frutita ¿Esto qué es? Sí, probá, arrancá una y probá Es una perita esta Seguro, no está verde ni nada Es una especie de pera Creo que el doctor trajo de Tangamandapiu Una especie de pera prohibida en Asia Exactamente, aquí nosotros le podemos hacer a esa pera Pera alias Peyote Umi, el perro de la UMI Umi, el perro de la UMI Umi, interrumpo, títica mar ¿Sí? En japonés Así que tiene una relazón ¿Qué tal doctor? ¿Cómo le va? Bienvenido a su ambición Bienvenido nuevamente Bienvenido a la sede de la UMI Usted nos fue a visitar a Asunción, ahora nosotros le venimos a visitar en el Yajaka Tour Le venimos a visitar acá a Ipacaray O donde usted diga, usted manda doctor, nos sentamos donde usted nos diga En el lugar donde estamos siempre reunidos, ¿verdad? Sí Aquí ¿Hay algún tipo de organización, doctor, con los músicos de Ipacaray? Sí, nosotros tenemos una organización muy especial No es ninguna asociación, no es ninguna corporación Pero sí es una familia Porque estos muchachos que hacen parte del grupo de la UMI Nacieron en este pueblito, en esta ciudad Crecieron juntos, se volvieron juntos dentro de la música Cada uno hacia su estilo Y por eso hay aquí una diversidad Por lo tanto, esto es una unión entre, es una familia Y es un grupo de jóvenes, una energía joven Que existe, que está compuesto por gente joven Todos jóvenes que hacemos arte, diseñistas, jóvenes que manejan computador Producimos nuestros propios eventos Demostramos que podemos hacer algo de una forma independiente Con la energía y la fuerza y el ideal de la juventud Sin participación de autoridades, de políticas y esto aquello Sábado, San Bernardino, Brahma Restore Estamos aquí, aquí en la pachanga, en la pool party específicamente Donde vamos a entrevistar a los dos primeros ganadores De esta super promo que tiene Brahma para todo el mes de enero ¿Querés participar? Entra a Facebook, dale like a Brahma Paraguay Y ahí te vas a enterar de las consignas que ellos van tirando Hay pick up lines, hay bailes extraños y muchas otras sorpresas Vayamos a ver de qué se trata Charlie, uno de los ganadores de la experiencia Brahma Resort Contame Charlie, ¿qué tal ahora? Y la verdad que estuvo genial Nos atendieron súper bien de entrada Vinimos en limosina Hicimos una peña con lo de salamandra ¿Eso todo ayer ya? Eso todo ayer Desde la mañana estuvimos en la pileta O adentro ¿Se despertaron temprano? Nos despertamos a las 10 ¿O durmieron temprano? Nos despertamos a las 10 Y comimos más bien los chefs También andamos en lancha Hasta en hidroavión Y la verdad que estuvo fenomenal Y no sabemos qué nos espera esta noche Porque van manteniendo medio... Todo callado El misterio Y acá están tus amigos Los elegidos Son The Chosen One Así ustedes ¿Por qué elegiste a esta gente? Y la verdad que no me quedaba otra ¿Qué? ¿Así me llevaba pelotudo? No, no, son mi compañero de infancia Son prácticamente todos como mi hermano Le está dejando re bien a ustedes ¿Faltan más, verdad? ¿Son cinco? Cinco, faltan dos Pero uno que no se sabe bien Vino medio a escondida No se sabe bien Juan Martín Camacho Allá en el fondo Allá detrás del camarógrafo ¿Cómo está vestido? Está con la remera de rayas Camacho Camacho, grítenme Camacho Ahí le filmamos ¿Y cuál fue la dinámica del concurso? Sí, estábamos en un bar Con unos amigos Y vinieron a la promotora Brahma Con su iPad Y nos dijeron que había una promoción Y dije bueno Voy a celebrar una promoción Por Facebook Puse un like en una página Y de ahí me dijeron Bueno, te vamos a estar avisando Las demás pruebas Y bueno, después nos hicieron como dos pruebas Una era subir una foto de tus amigos Bailando ¿O ustedes? Bailando de una forma simpatia Ganó la foto de... Ganó el... Entonces más o menos Él está acá gracias a vos Sí, sí La siguiente prueba era Era un pick-up line Era tipo ¿Cómo le van a levantar a una tipa? ¿Cuál fue tu pick-up line? En cinco Fue algo Cualquier cosa Fue algo simpático por lo menos Bueno, bueno Sí, nomás ya Le miro sensualmente a los ojos Me acerco Y al oído le digo La música de Carly Rae Jetson Es a Hey, I just met you Está jodiendo ¿Alguna chica cayó en eso alguna vez? No, no, no La verdad que estoy sacando de esto Un anécdota a un amigo Le robaste la pick-up line a un amigo Le robé el pick-up line a un amigo Que nos saca Sí, que nos saca Le robé el pick-up line a un amigo A gusto son a ver Charlie Y los amigos de Charlie Muchas gracias por estar acá con nosotros No, gracias a ustedes Les dejamos para que siga la farra y el misterio En el Brahma Resort De Summer Nerd, ¿no? Digan chao Y camacha ya, eh Todo esto que estábamos conociendo Eso que se ve al día Todo esto de acá Es lo que se da a conocer como Por lo visto La cantera Acá hay una piedra bella Ya sé que hay una piedra Ahí está la gente de Aventura Extrema Hay un Raúl Rubio ¿Puede ser? Hay dos Raúles ahora Hay dos Raúles Yo no sé si al terminar Esto va a seguir habiendo dos Raúles No, hey, no Así no, no, no No va a la razón No, pero fue Sergio el que Hoy va a ser extraño ¿Cómo está? Todo bien Tranquilo Bueno, bienvenidos a la cantera de Opa Caray Estamos haciendo como una especie de partida doble de programa Porque también esto va a salir por la aventura extrema Que también va por la misma señal Allá están nuestras cámaras Están nomás medio distraídos Nuestro camarora Vos me ganaste Vos tenés dos camaroras Más tu cámara Son tres Nosotros tenemos uno solo Nuestra producción es pequeña No, pero el vértigo es enorme Yo en serio es la primera vez que vengo Sé que es un lugar Un punto de encuentro de muchas personas Muchos hippies me dijeron que vienen Sí, eso es Pero el que no es hippie El que no es hippie guitarrero No es triste que vengan los hippies Lo triste es que vienen y tiran basura Se ensucian Se drogan Se emborrachan Después se meten al agua Se ahogan O sea, necesitamos drogaditos con conciencia Básicamente Claro Te presento a Ali Martin Hola, ¿qué tal? ¿En qué consiste? ¿Qué se hace? Bueno, te presento Esto era una montaña Un cerro Que fue explotado Para la extracción de piedras Hasta ahora Y en un momento dado De la explotación Comienza a surgir agua Encuentran una veta de agua Y esto se infunda Entonces a partir de ahí El MOPC Quien era la empresa O la organización Que explotaba esto Para de extraer piedras Y queda como un espejo de agua Donde la gente podía venir a bañarse Disfrutar del agua Pero la falta de conciencia Hizo que después La municipalidad Prohíba el ingreso acá Para bañistas Por el hecho de que Es una zona de mucha profundidad Y la gente no tiene conciencia Como veis Si Viene y ebrio Se metan Si Entonces Lo que nosotros hacemos ahora Explotamos turísticamente esto Para el buceo recreativo Porque necesitamos de aguas profundas Para poder bucear Y eso es lo que Este escenario nos ofrece Tenemos 15 metros de profundidad Hay 15 especies de peces también ¿En serio? Si Para tu tranquilidad Porque la gente al llegar acá Dice Hijo 15 metros de profundidad Dios mío Eso es mucho Tranquilo Nosotros tenemos aquí Más de 2.000 inmersiones Cero incidentes Tenemos todo equipo reglamentario ¿Qué se necesita? Ganas Para bucear ganas Y en cuanto a equipo se refiere Necesitamos un equipo de buceo recreativo Que es lo que tenemos acá Me dijeron que hay que hay maquinaria acá en el agua ¿Es cierto? Es un mito que se creó en algún momento Bueno Quería ver eso Pero sí me veo Hay una camioneta que Por lo visto le pelearon a toda la veía Y después Tiraron a ella Ah ok Y bueno La rapina O sea hay camioneta no maquinaria Esto es básica Y técnicamente Lo que acontece en una charla previa A sumergirse 15 metros bajo el agua Bueno Nosotros vamos a hacer buceo recreativo El día de hoy Sí Estamos con Tres buceadores Que vamos a estar asistiendoles Es una actividad muy segura No tengan miedo Nosotros vamos a usar Un equipo de buceo recreativo Que está compuesto de tres elementos Que son la botella o cilindro Que contiene aire comprimido Es el mismo aire que tenemos En el medio ambiente Solamente que está purificado Y también se le extrae toda la humedad Por eso cuando buceamos Sentimos un poco seca la boca Así que les recomiendo Que tomen agua antes Y después de bucear Bien